Para que nací Si hay de vivir llorando, pisando espinas En lugar de pisar flores hay que amar De no haber querido amor Ni de verme engreído con mi grato corazón Que no recuerdas ante el mío que nos quisimos Y nos amábamos los dos Tranquilamente ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde estará mi suerte? Estarás conmigo en el pétano de un cabrón Que no recuerdas al niño que nos quisimos Y nos amábamos los dos Tranquilamente ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde estará mi suerte? Estarás conmigo en el pétano de una flor Vamos a dar un saludo ahí ¿A qué sí? Quiero mandar un saludo para mi hermanito Muchas gracias por el acordeo amigo Que Dios te bendiga